Bueno María, ¿cómo empezaste en el mundo de la música? Bueno, pues empecé muy pequeñita, desde siempre me había gustado mucho cantar, pero me lo tomé más en serio a partir de los 14 años, que fue cuando saqué mi primer disco y empecé a dar conciertos, pues ya no solo para mi familia, sino en ferias, en galas, un poco pues a cantar ahí un poco por todos los sitios donde me dejaban, y ya bueno, pues luego seguí dando conciertos, sacando algún que otro disco, pero bueno, fue cuando con 18 años entré en Factor X que conseguí así pues dar un pasito hacia adelante un poco más grande y nada, desde entonces llevamos ya 13 años por lo menos en la música, un montón. ¿Recuerdas cómo fue el casting del programa? Sí, la verdad que lo recuerdo perfectamente. El primero fue en Sevilla y me acuerdo que canté un fado y una nana y bueno, conseguí pasar. Quiero transmitir ese cariño, ese amor que tengo por la música y toda mi energía, la quiero transmitir a todos los que me puedan escuchar. Bueno, pues sí. Buena tarjeta de presentación. Además el equipo me acompañó a mi casa a grabar como se lo contaba a mi familia, la verdad que ha sido uno de los momentos más bonitos de mi vida y sobre todo, que tengo la suerte de tenerlo grabado, ¿no? Que entro en YouTube y lo veo y veo a mi familia, que hace casi 10 años ya de Factor X, la verdad que es un recuerdo súper bonito y todos lo vivimos intensamente y es una de las cosas más bonitas que nunca me ha pasado sin duda. ¿Y qué te llevas del programa? Pues me llevo muchísimas cosas, sobre todo me llevo la oportunidad que tuve de dar un paso hacia adelante, que eso es lo importante en la música. O sea, da pasitos, aunque sean pequeñitos, pero darlos y gracias al programa conseguí muchas cosas buenas, como pueden ser grabar más discos, sonar en radio, cantar por toda España y con eso es con lo que hay que quedarse, que fue un paso hacia adelante y hay que valorarlo, por supuesto. ¿Y cuándo fue la primera vez que notaste que la gente te reconocía por la calle? Pues no sé, yo es que tampoco, eso es algo que me da igual, no sé, me da incluso hasta vergüenza, pero sí que es verdad que cuando salí del programa de Factor X sí que me reconocía a la gente por la calle más a menudo porque acababa de estar un par de meses en la tele y tal y sí que me reconocían, pero la verdad que es muy bonito. Yo es que soy para eso muy tímida, pero la verdad que la gente que se te acerca es súper maja y al fondo te hace mucha ilusión, aunque me dé mucha vergüenza porque es como ¡ay, qué vergüenza! Pero sí que es muy bonito que te reconozcan o te digan que les gusta tu trabajo, la verdad que eso llena muchísimo. Bueno, más adelante llega el insólito viaje de una gota de lluvia. ¿Y cómo empieza este proyecto? Pues la verdad que fue una cosa de casualidad, a mí siempre me ha gustado muchísimo, sobre todo leer, también escribía, pero nunca empecé algo y lo terminé. De hecho estudié filología en la Universidad Filología Hispánica, me encanta el mundo de las letras y siempre lo decía, que tenía mucha suerte porque no solamente la música me apasionaba, sino también las letras. Y entonces un día fui a Fiver y allí conocí a Carlos García Miranda, hoy un gran amigo, y empezamos a hablar un poco de lo que nos gustaba escribir y demás y me dijo, pues le voy a hablar de ti a mi editora. Y yo la verdad que pensé que es lo típico que se dice, pero que no se hace, ¿no? Pero entonces me llamaron de destino, me dijeron que estaban buscando una novela que hablara de música y que pensaban que yo podía hacer algo, puesto que llevaba ya muchos años en la música y podía ofrecer a lo mejor ese punto de vista de la música a esa adolescente, porque también la viví pequeñita. Y entonces pues empecé a escribir el libro y les gustó y pues nada, tiré para adelante y la verdad que ha sido una experiencia increíble, sobre todo porque he podido unir las dos cosas que más me gustan en el mundo, que son los libros y la música. Entonces cuando empecé a escribir el libro pensé que si la protagonista iba a hacer canciones... ¡Que me ahogo! Que pensé que si la protagonista iba a hacer canciones a lo largo del libro, pues que no quedaran solamente en el mundo de la ficción, sino darles una vuelta y hacerlas de verdad, que fuera mi próximo, mi siguiente disco. Y entonces pues así esas canciones que Atena iba haciendo, que hablan de lo que le va ocurriendo en el libro, pues son reales y están en la última página del libro y así de esta manera pues tenemos... Luego podemos llamar un libro con banda sonora o no sé. ¿En qué se inspira la novela? Pues para escribir la novela, sobre todo pues leí mis diarios de cuando era adolescente y tenía la edad de la protagonista, porque yo escribí diarios, 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 vamos, de todos los días, desde los 13 a los 20 años. Entonces lo que hice fue leérmelos para volver un poco a sentirme un poco como adolescente, ¿no? De cómo pensaba, cómo veía yo las cosas, además como con esa edad también me he dedicado a la música, cómo veía yo las cosas que iba viviendo y demás. Y luego pues por lo tanto está La María Adolescente y luego pues todas las anécdotas musicales, todo lo que le ocurre en el mundo de la música, pues prácticamente el 90% lo he vivido yo, son cosas que de verdad me han pasado, otras son noveladas e inventadas, pero vamos, la verdad que es un libro que básicamente se basa en mis experiencias, en lo que yo he vivido un poco en la música, porque es un libro que tiene tres pilares, ¿no? La música, el amor y la amistad y por último el crecimiento personal, ¿no? Entonces pues la parte de la música pues prácticamente todo lo he vivido. ¿Existen realmente personajes como Valentina o Alicia? Sí, 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 existen, existen. Sí, Valentina existe y siempre lo he dicho, no voy a decir que es una persona de nuestro panorama musical que yo creo que prácticamente todo el mundo conoce y esas cosas que salen de boca de Valentina sí que salieron de boca de esta persona y fue alguien que me hizo muchísimo daño, ¿no? Porque es como un compañero, una compañera de trabajo que en realidad pues tiene que, no sé, tiene que haber otro tipo de relación y entonces pues cosas de ese tipo de... Pero ¿cuándo le vais a decir a María que se dedica a otra cosa, que no vale para esto, que no vale para hacer canciones y tal? Son cosas reales que es como, ostras, tal, y me hizo mucho daño pero a la vez me ayudó de decir, pues ahora voy a sacar mis canciones y me da igual, aunque solamente crea yo en ellas, ¿sabes? Entonces son cosas que te hacen daño pero que al final te hacen fuerte. Entonces sí, Valentina existe. No voy a decir quién es jamás, por respeto, porque no me parece bien, pero existe, existe. Bueno, y la lluvia es algo que aparece constantemente en tu trayectoria, tanto musical como en la novela. O sea, ¿qué te inspira la lluvia? Pues yo creo que simplemente es eso que me inspira, ¿no? Es algo que me inspira y aparte también creo que me trae suerte, por decirlo de alguna manera. Al final como que se ha convertido un poco en mi amuleto y en principio yo no tenía pensado que el título tuviera relación con la lluvia, pero el insólito viaje de una gota de lluvia es una metáfora del final absoluto del libro, no es un poco como la moraleja y no se me ocurrió mejor manera de explicar esa metáfora de lo que yo quería transmitir que con la lluvia otra vez. Así que sí, la lluvia siempre está presente, pero al final, pues bueno, es como un amuleto. ¿Tienes pensado realizar una segunda parte de la novela? Pues ahora mismo no, ahora mismo estoy en otro proyecto tal que todavía no puedo desvelar, pero sí que puedo decir que no es una segunda parte del insólito viaje de una gota de lluvia. O sea, es un libro que empieza y que termina, que es concluyente, que sí que puedo dar una segunda parte viendo qué es lo que pasa al final con Atena en un futuro, pero realmente es un libro que se abre y se cierra y por ahora no va a haber segunda parte. ¿Y el nuevo proyecto es musical o es literario? Es literario, es literario. Ya, está lo que puedo decir. Bien, ¿y en qué te inspiras en las canciones del libro? ¿En qué están inspiradas? Pues las canciones del libro, la primera vez que hago canciones que no hablan de lo que me está ocurriendo a mí, ¿no? Por eso ha sido a lo mejor más complicado hacer estas canciones que las otras, porque son canciones que hablan de lo que va ocurriendo en la novela. Yo estaba escribiendo y cuando llegaba un momento, pasaba algo, decía, yo aquí cogería la guitarra y haría una canción. Entonces, estas canciones lo que hacía era meterme un poco en la piel de la protagonista, de lo que acababa de pasar y cómo una chica de 16, 17 años contaría lo que acaba de vivir o lo que quiere transmitir o cómo se siente. Entonces, pues ha sido un poco más complicado de lo normal porque no era coger la guitarra y decir, bueno, a ver la inspiración que me manda, sino que ha sido un poco a medida de lo que iba ocurriendo en la historia. Por eso las canciones están relacionadas con la novela y hablan de lo que ella vive y siente, no de lo que yo como María vivo y siento, sino que me metía en su piel para hacer las canciones. Cambiando de tema, dejando aparte la novela, en el sentido musical sonó mucho tu nombre en los aspirantes a Eurovisión 2016. ¿Te lo propusieron en algún momento o mandaste un demo a Televisión Española? No, a ver, no mandé ninguna canción porque no he hecho ninguna canción específica para Eurovisión, pero sí que me encantaría y por supuesto que para mí sería un reto, por supuesto, pero algo que para mí sería un sueño. Sí que sonó mi nombre bastante y tal, pero no recibí ninguna propuesta de, oye, pues quieres participar o quieres enviarnos un tema. La verdad que por ahora eso no me ha pasado, no sabemos qué pasará este año o qué, pero bueno, está ahí, yo estoy abierta a la posibilidad de ir porque la verdad que me encantaría. ¿Y cómo has visto a la representante de España en Eurovisión? Pues la verdad que a Vareya la conocía de antes, había compartido escenario con ella y es indudable que canta súper, vamos, hiper mega bien y me sorprendió muchísimo lo bien que cantó porque yo me ponía en su lugar y yo decía, Dios mío, yo estaría ahí hecha un manojo de nervios tal. O sea, hay que tener muchísimas tablas y muchísima presencia en el escenario para hacerlo perfecto como ella lo hizo porque lo hizo perfecto, ¿sabes? O sea, cantó y bailó y no podemos decir, es que ahí se le fue una nota, no, no, fue como, guau, increíble porque lo ha clavado y tú te imaginas ahí en el escenario delante de tantas miles de personas con esa responsabilidad encima y no es fácil clavarlo y ella lo clavó y la verdad que me encantó es que no podemos decir nada negativo de su actuación porque lo hizo perfecto, vamos. ¿Y entonces consideras injusta la posición que quedó? Hombre, evidentemente sí, o sea, muy injusta. Y bueno, respecto a nuevos proyectos, aparte del literario, ¿tienes algún proyecto musical? Pues ahora mismo vamos a seguir dando conciertos un poco en el verano, probablemente retomemos un poco gira acústica a finales de año, pero por ahora vamos a seguir dándole un poco de promoción a este último trabajo, a las canciones que acompañan al libro y ya luego cuando empiece el nuevo año veremos, pero ahora mismo estoy centrada un poco más en el otro proyecto literario, por llamarlo de alguna manera y luego seguiremos esto, con la promoción del de ahora y tocando estas canciones que todavía tienen un año de vida y poco, pues todavía tienen recorrido y queremos seguir tocándolas y dándole un poco de caña. Por cierto, respecto al libro, ha salido ahora una webserie. Sí, sí, sí. ¿Cómo surge este proyecto? Pues la verdad que es algo muy bonito para mí, ¿no? Porque es como que de repente veo los personajes que yo creo en mi cabeza un poco ahí en carne y hueso. Pues esto nace de un chico que se llama Franto, que dándole vueltas a la cabeza dijo, se leyó el libro y dijo, pues voy a hacer una webserie. Y así fue, en plan de yo me lo hizo, yo me lo como y creo que tiene muchísimo mérito porque son todas personas que han hecho la serie de manera desinteresada, solamente con su cariño, con su esfuerzo, su trabajo. Y la verdad que yo siempre voy a estar agradecida a todo el equipo de la serie por el trabajazo que han hecho y creo que es algo muy bonito, ¿no? Y que siempre va hasta ahí, ve ahí como en movimiento lo que ocurre en el libro y la verdad que genial. Vamos, quien quiera verla, con que ponga en YouTube El insólito viaje de una gota de lluvia, que es el título del libro, ya le aparece el canal de la webserie y la pueden ver. Y aparte del cameo que realizaste en la serie, ¿de qué formas has participado en el proyecto? La verdad que ellos lo han hecho todo, yo no puedo decir que he hecho nada porque ha sido un proyecto de ellos, ellos escribían los guiones, ellos se organizaban, de hecho es que la serie está grabada en Málaga y yo no estoy allí porque vivo aquí en Madrid y la verdad que es todo mérito de ellos porque, vamos, que ellos se lo hacían todo completamente, grabar, montar, los guiones, todo, todo. Y por último, respecto a los compañeros que tuviste en Factor X, Angie destaca en el sector musical y también en televisión, ¿has visto las actuaciones de Levántate? Pues no, no lo he visto porque la verdad que no tengo tiempo de ver la tele pero sí que sé que está con su hermana y la verdad que tengo ganas de verla. Andie es una persona increíble y tuve muchísima suerte de conocerte. Conocerla en el programa, de hecho nos conocimos en los casting, incluso antes de entrar al programa ya estábamos ahí en plan uña y carne y a día de hoy seguimos siendo amigas, nos seguimos viendo y es una persona a la que siempre le voy a tener un cariño inmenso porque vivimos muchísimas cosas juntas y siempre que nos vemos pues como, ay, hay un cariño que siempre va a estar y eso es genial, ¿no? Porque es una de las cosas bonitas y grandes que me llevé también del programa, personas como Angie. Y ya por último, ¿cómo hace ella? ¿Te gustaría participar en algún programa o incluso serie como actriz? Sí, la verdad que a mí me encantaría siempre, a mí el mundo de la interpretación siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo y me encantaría participar, por ejemplo, en tu cara me suena porque me encanta imitar, siempre estoy con mis amigos haciendo imitación, incluso hacemos fiestas en casa y jugamos a eso, nos disfrazamos tal y venga, te toca imitar a no sé quién. Y la verdad que eso me encantaría porque sé que lo disfrutaría muchísimo, me lo pasaría súper bien y que sería para mí una experiencia única, así que vamos, ¿tu cara me suena? Me encantaría. Entonces si te proponen, ¿tu cara me suena 5? Hombre, vamos, yo pues de cabeza voy. Bueno, pues gracias. A ti, un placer, nada.